¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Ghost, como se llama Arme, y hoy te estamos en un nuevo video para mi canal Y lo vamos a ver en el titulo, hoy nos encontramos en lo que nace una nueva filtración al respecto de los dos próximos DLC que se vienen en camino en GTA V Online Y bueno ustedes ya saben que el próximo DLC que van a añadir a GTA V va a ser el DLC de motoristas, el cual se ha venido filtrando ya hace un tiempo Y ya técnicamente está casi 100% confirmado que este DLC va a salir en la próxima actualización de GTA V Online Y técnicamente tenemos un 80% de seguridad de que este DLC es totalmente real y que va a salir como ya dije hace lo que viene a ser uno o dos videos Que este DLC va a salir básicamente el 20 de septiembre, si no estamos mal y más o menos por el 12, o sea dentro de unos 6 días más o menos Vamos a tener información acerca de este DLC por parte de Roadster Games, ¿vale? Además de esto también se ha filtrado el DLC próximo a este, o sea el que le siga este Por lo cual tenemos mucha información muy confiable de Jam, el cual básicamente si no conoces quien es el Jam Jam es lo que viene a ser un filtrador de lo que viene a ser de información de DLC y estas cosas El cual es muy reconocido ya que ha estado ejerciendo en esto de las filtraciones de GTA V Desde que inició el juego y básicamente es una información de muy buenas manos Y el filtró lo del DLC de motoristas Y la verdad como dije tiene muchas publicidades de que este sea el próximo DLC de GTA V Online, ¿vale? Y bueno como dije se supone que también se filtró el próximo DLC después de los motoristas Y este DLC se va a llamar Ley y Orden y va a tratar sobre policías y vehículos, ¿ok? Sinceramente tenemos mucha información al respecto, habrán visto una imagen La cual básicamente es sacada del foro para que ustedes puedan ver que es 100% real Y que técnicamente mucha gente cree que esto es 100% cierto Y además de esto tengo muchas más informaciones acerca de próximos DLC de GTA V La verdad es que estamos muy bien en cuanto a filtraciones en estos momentos, ¿vale? El DLC de motoristas que sale supuestamente el 20 de septiembre Se dice que traer bicicletas, va a traer motos, va a traer ropas y misiones Y misiones al aire libre como se hace en las sesiones públicas, ¿vale? Básicamente va a traer que podamos comprar lo que viene a ser como dije Nuevas motos, nuevas bicicletas Y además de esto también vamos a poder comprar una casa, lo que viene a ser, perdón Una casa club en donde tengamos lo que viene a ser nuestros amigos motoristas Y técnicamente podemos hacer como un grupo, como una banda de motoristas Y va a estar un DLC muy, pero que muy bueno, ¿vale? Y el DLC de Ley y Orden se dice que va a ser para policías Lo que vamos a poder vestirnos de policías Y vamos a poder tener y comprar lo que viene a ser los DLC O mejor dicho que digo, DLC Vamos a poder tener y comprar los coches de policías Lo cual está muy, muy bien Y además de esto vamos a poder activar O mejor dicho, van a activar misiones de policías Para poder andar al aire libre Así como se hace en lo que viene a ser el modo campaña De que podemos recoger clientes y estas cosas en los taxis Bueno, algo parecido, pero en modo online y de policías O sea que una persona va a estar haciendo un robo o algo Y vamos a poder atacarlo La verdad es que va a estar muy, pero que muy bueno Y sinceramente me parece una información muy, pero que muy guapa Y como dije, esto está casi 100% confirmado Y bueno, como dije, el DLC de Ley y Orden Vamos a poder comprar vestimenta, indumentaria de policías Y vehículos de policías para poder ejercer como policía Por decirlo así Es algo que está muy, pero que muy bien Y se dice que el DLC de Ley y Orden Pues básicamente va a salir después del DLC de Halloween Que activan siempre en Octubre, ¿vale? Aunque también tengo que hablar un video acerca de esto Porque tampoco se sabe si se van a activar el DLC de Halloween o no Por lo cual, técnicamente puede salir por Octubre Y esta zona O después de Octubre Después del DLC de San Valentín Perdón, de Halloween Que me equivoco Que no se sabe cuándo lo van a sacar Técnicamente hay mucha información Que se está muy rumoreando en estos momentos Y no se sabe justamente cuándo lo van a sacar Pero técnicamente la fecha del DLC de Monsteristas Es el 20 de Septiembre Y en el DLC de Ley y Orden No tenemos una fecha específica Pero justamente cuando lo tengamos Tengan por seguro que vamos a tener un video Hablando al respecto Y bueno, la verdad es que se vienen Muy, pero que muy buenas actualizaciones Para GTA 5 Online La verdad es que el juego va a estar muy, pero que muy bien Y sinceramente tengo muchísimas más información Acerca de GTA 5 y GTA 6 La verdad es que está muy, pero que muy bomba Y bueno, nada, yo soy Andy GoF Como quemarme Che a todo el mundo Bye